Del 12 de agosto al 5 de noviembre se instrumentó en Cajeme la campaña de despistulización 2016, periodo en el que de manera voluntaria los ciudadanos entregaron 79 armas cortas y 28 armas largas, además de 20 cargadores, 154 cartuchos útiles de diferentes calibres, una granada explosiva y 20 artefactos explosivos. El alcalde Faustino Fuerza Chávez señaló que en total fueron 107 armas de fuego entre largas y cortas las que se han recibido de la ciudadanía en los módulos de canje por la campaña permanente de despistulización 2016, lo que se considera como una buena respuesta ciudadana. Agregó que la meta es evitar la tenencia de estos objetos en los hogares de Cajeme y evitar así que sean utilizadas en hechos donde resulten personas lesionadas, pues las estadísticas son significativas al respecto. Por más conocedores que seamos de las armas, lo que significa al final del día. Según la UNICEF, alrededor del 50% de los niños que tienen contacto con un arma deciden dispararla. Según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo muere un niño por accidente con arma cada tres horas. Y según el INEGI, en Sonora los suicidios ocupan el quinto lugar de muertes y una tercera parte de esto se efectúa con un arma de fuego. Eso es lo que significa tener un arma guardada en casa. Por su parte, el coordinador de vinculación de la Secretaría de Ciudad Pública Estatal, Ramón Humberto Villarar Torres, informó que a cambio de los armamentos y explosivos se otorgaron vales de despensas por una cantidad total de 199 mil 360 pesos. Es una cantidad que ayudó a la economía familiar para que reciban estos vales de despensas canjeables en el comercio organizado de la ciudad. Pero aquí lo más importante no es el aspecto económico, creo yo. Lo más importante que tenemos que resaltar es la participación de la gente en forma voluntaria para deshacerse de estas armas de fuego. Durante el evento, se dio continuidad a la despistolización cuando Don Alejo puso el ejemplo y se desprendió de un fusil, por lo que se reitera la invitación a la ciudad a canjear sus armas por dinero en los puestos instalados, asegurando que conforme lo establece el programa, no hay investigación alguna para quien lleve a cambiar un arma. Con imágenes y edición de Edgardo Félix, informó Fernando Navarro. Las noticias.